No, las críticas al Mixte ni las entiendo ni las comparto. La verdad que en el fútbol a veces te pueden salir mejor o peor las cosas. Se han visto que los rivales también nos conocen un poco más y los resultados están ahí. Por tanto, el objetivo prioritario ahora es pensar en ese partido de cuartos contra Francia, intentar superar a esa selección y no pensar en nada más, al margen de si se juega bien o se juega mal, repito, el contrario también te conoce más, te puede crear una posición más complicada, más difícil en este caso de superar. Y yo creo que el Mixte ha acertado en todo lo que ha hecho desde que entró a la selección hasta ahora, con lo cual, y los resultados están ahí, por tanto hay que apoyar al Mixte, a la selección y sumar todos para el bien de este equipo y que gane. Bueno, yo creo que todos los rivales que están en la Eurocopa te lo puede poner difícil. Sí, yo creo que tenemos que pensar en nosotros, que estamos trabajando bien, que estamos haciendo bien las cosas, hemos pasado primero de grupo y yo creo que tenemos que tener confianza en nosotros y solo pensar en nosotros ahora mismo. Respecto al juego de Francia, yo creo que sí, creo que sobre todo de medio campo hacia arriba es un equipo que le gusta mucho también llegar sobre todo con jugadores por banda y la calidad y el talento que tienen los jugadores de la parte de arriba es, si no parecida, con un potencial enorme para crear problemas. La manera de presionar, Francia siempre ha tenido jugadores físicamente muy preparados entonces se aprovecha muy bien, sobre todo en medio campo, ese potencial físico que tienen los jugadores para presionar de forma continua. Bueno, compararlo con el Barcelona creo que son filosofías parecidas porque les gusta tener el balón y jugar al ataque, pero no los compararía la verdad. Bueno, yo creo que ellos saldrán a disputar el partido, yo creo que defensivamente estarán muy fuertes y tienen un centro en campo muy fuerte, como dijo Víctor, yo creo que estarán muy unidos. Luego ya la contra, pues, ellos tienen jugadores muy rápidos y tendremos que estar muy atentos. Yo creo que muy bien. Tanto Iker como la defensa se están entendiendo muy bien en todo y el trabajo de todos conjuntamente, los números hablan por sí solos. Al final, lo que vale es que acabes ganando los partidos y siempre el mantener tu portería cero te da mucha confianza de cara a conseguir goles a favor. Bueno, yo creo que nosotros estamos muy tranquilos, tenemos mucha confianza. Yo creo que hemos quedado primero de grupo. Tenemos muchísimas ganas, creo que tenemos confianza en nosotros mismos en que podemos llegar muy lejos y yo creo que tenemos que seguir con tranquilidad. Yo creo que es muy importante esa tranquilidad para afrontar los encuentros y creo que vamos en la línea adecuada. No, el rol, yo siempre dije, el primer día que tuve la suerte de pisar la selección, sabía cuál era mi rol y cuál debe ser en todo momento. Siempre he sido un profesional al 100% y me daba a mis compañeros, me daba a un técnico que confía también en lo que yo puedo aportar y ese es mi rol, trabajar a diario cada día por el bien de la competencia del grupo, por el bien del ambiente de todos y el día que me toca participar e intentar hacerlo lo mejor posible, nada más. Ese es mi trabajo aquí en la selección. Bueno, yo la verdad que me siento con mucha confianza, el míster tiene mucha confianza tanto en mí como en todos los compañeros y eso es muy importante cada vez que salimos al campo y bueno, es lo que hacemos cuando salimos al terreno de juego a dar lo máximo para el equipo y para que todo salga bien. La verdad que me estoy encontrando con muchas ganas y es lo que quiero seguir disfrutando.